Yo lo mato Uh, me agarró en la gala Uh, sentate la coña de tu hermana Nooo, amigo, el techo ¿Te querrá mostrar algo, boludo? A ver, a ver A ver, a ver qué me va a mostrar A monquilla Modo diablo ¿Cómo tapar un límite, pep? No, mirá los guavos ¿Cómo se cambia el kit tan rápido, amigo? A ver, Jesús, si habrá hecho algo por todos nosotros A ver A ver Oh, mirá Uh, qué locura ¿Cómo llegaste, boludo? No lo puedo creer, flipo Sí, siempre resen un padre nuestro, chico Cuando quieren que se les cumpla algo Y Jesús los va a ayudar Entendí En el muro del spam te espero Vale, vale De linkear portales de Cheto ahora, vengame ¿Qué pasó, pandita? No es tan chico No es tan chico No es tan chico No es tan chico Amigo me he movido debajo de la lava ¿Quién me has movido amigo? El aire Bro, bro, bro Nooo, me quedo nao, puse el agua amigo No, amigo Me rompe el caer Hazte por aquí Hola Te voy a poner música épica Iza No agarré el balde ¡Ay! 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 ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió, boludo! ¡Clipenlo! Ya me repusean de mal humor, amigo ¿Qué onda estos nenes de preescolar que no pueden quedarse quietos, boludo? ¡Está re lorto! Si vos empezaste a pegar la reconcha de tu hermana la puta Yo empecé, boludo, todos estos pides están re locos, man ¿Cómo me tiltean, amigo? ¿Cómo me tiltean? Voy a dejar de poner... Acá... ¡Esa! ¿Puji haces, Cher? ¿Arranca o no arranca? ¿Con puji haces, Cher? ¡Siempre arranca! Amigo... ¿La sacamos nosotros? ¿Qué decís? Miniatura, 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 miniatura... Venganse acá Vienen acá, bochín Le miramos un toque de acá, po No, yo en mi coso se ve re bien Después que le sale captura a Toucho, quien sea que lo edite ¿Está mirando? ¡Va! 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 ¡Go! Me metí, me metí ¡Ay, amigo! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! Te ponemos un toque de acá, boludo ¿Vas a salir para arriba? ¿Chicos, sabían que si eran los Ender les pegan? Ay, soy buenísimo No rompan todos, no rompan todos Lo que estamos machetados le vamos al dragón directamente Dale bien de cheto ¿Cuántos cristales son? ¿Cuántos? Eh... ¿Cuántos? 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 El día más F de toda mi vida en Fortnite, boludo Eh, creo que ya Minecraft el juego, al... Pero... ¿Cuándo fue tan difícil esa mierda? No hay filo, lo que pasa es que estamos queriendo dejar un cristal, boludo Entonces le complicamos todo por dos Ok, ok No tengo, no tengo comida, no tengo nada Uh, la puta madre creo que... Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Pobre, no agarres mis cosas Pobre, no agarres mis cosas Rompanle la poronga esa, por favor Santa, ponete agua Tal, ahora, 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 ahora Pele, 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 pele Oh, la concha, mi hermano En el culo, en el culo, en el culo Que, 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 que A lo Rack, mi hermano A lo Rack Pega, 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 pega Se muere, se muere, se muere Se va a ir Nooo, la vida que se fue Tranqui, tranqui, la proxima nos agarramos No, 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 no Ok, acá muere, muchacho Shishi Shishi, al fondo de bikini ¿Alguien trajo meses de encantamiento?